Dale No necesitas Un empujón Va a llegar Va a llegar Dentro de la incoherencia De colores He sentado En un puente con lectores Y he escuchado Los sones de almas Que laten sin razones Sin razones De la inconsciente Que en mi mente Ve a elefantes Que me lleven a tu casa Hoy día pa' dejarte Manzanas con fitas Y mi guitarra Aunque no sea el gran arte El gran arte El gran arte Me he sentado en todas Las estaciones Escribiéndote Una y mil canciones Mientras viajo Y tocando mi guitarra Pedazo de chatarra Que me hace vivir Del amor Del amor Si te encuentro sentada Allá a mi lado No me dejes de un costado No te vayas del lugar Ni que más da Que se pasen las horas Hoy no tengo demora Solo quiero contigo Mirar el mar El mar Y no he perdido en tu juego De ajedrez Por decirte más De una vez Que mi corazón Bombea Bombea por ti No me niegues tu amor Hay que ser feliz Te han pintado en mi Y una pintura Diferente Cada una Con colores Y esplendor Diferente Y te ilumina En la mente Con estrellas Para no perderte Para no perderte Me he sentado en todas Las estaciones Escribiéndote Una y mil canciones Mientras viajo Bocando y gritar Pedazo de chatarra Que me hace vivir Del amor Del amor Me he sentado en todas Las estaciones Escribiéndote Una y mil canciones Mientras viajo Bocando mi guitarra Pedazo de chatarra Que me hace vivir Del amor